Estoy luchando por mi libertad, por mi razón Por una pasión, por un amor, por un destino Si el camino no lo puede encontrar Tratando de cambiar el mundo Lleno de maldad y sin oportunidad De que sirvió ir a la escuela, a uno le sirvió A otro le faltó el dinero Representando los gritos del pueblo Disparó con mi micrófono y mi rima mortal Aquí está TAPRP Jacks, solo dime Dina Hermano, no pierdas el tiempo Con las armas que llaman la muerte Y nuestros hijos sufrirán las consecuencias En el futuro Hermano, no pierdas el tiempo Con las armas que llaman la muerte Y nuestros hijos sufrirán las consecuencias En el futuro Ya, ya, ya Ya por seguro que esto no es lo tuyo cuando escuchas mis compases Junto a TAPIA, rabia, el enlace, segunda fase Un hombre nuevo nace para bien o para mal Eso nunca nadie lo sabrá Cuadras y cuadras de muerte, cuadras y cuadras de gente Y esto aquí no para Como pasan y pasan autos por la Panamericana Surgen dudas claras y oscuras, nublan tu mente Al igual que a toda esa gente Lo que falta, lo que sobra En el puesto del juez del mes No se cobra Ha sido situado en el ranking número 10 Pero no vale nada si no te mueves y no te la crees Inversiones mágicas que juegan al revés Un, dos, tres Estilo superior que va convocándome en lucidez En este tiempo hay tantos niños con pistola Tratando de pasar bien piola Engañando y dando muerte como la droga que te ahoga Dejándote el cerebro inconsciente Hay mucha gente que quiere surgir Y su vida vivir Pero hay algo que se lo impide Y le pide más de lo que puede dar Y al final de cuentas el camino lo va a aplazar Y la vida se la van a quitar Pero recuerda en tu cabeza y piensa Que no hay inicio ni fin Ni un camino a seguir Solo te queda sobrevivir Ya lo tape a seguir Hay perdición en la nación Yo lo que veo es destrucción Hay que estar en unión Que no sea una ilusión Más bien una ambición Yo el sentimiento aquí no se esconde El tiempo corre y dime quién sabe dónde Haciendo preguntas pero nadie responde La confianza está perdido y dime quién sabe dónde Yo, yo quiero algo para poder pensar Yo, algo que me ayude a la vida a continuar La pena en esta tierra nunca se acabará Y darme por vencido esto nunca pasará Y que a la vida le sigue la muerte Estarte atento para que no puedas verte Viendo corazones para poder aprender Que la vida no es un juego y tú lo sabes muy bien Ganas de escribir, escribirte espero Quizá va a ser una de las fuertes letras que llegue al cielo Quiero entrar y causar algo en este extraño juego Que cada vez que me pelo mal tome tanto Y que algo solo suele suceder Abre tu ojo y velo Que lo malo de la vida se equilibra con lo bueno En ocasiones especiales puede que quede al berre Se cierra antes de que se abra y se abra antes de que cierre Pu, 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 un alto, R El movimiento revolucionario quiere Que con el sistema no me vengan a mandar ustedes Somos de la calle, lucha si puede Y no me importa que adineradas mujeres Me vengan a llamarte, ordinario La explicación de lo que pasa a diario en el barrio No intentes arrancarte, hay que combiarte y te agarro Ya conocen nuestro estilo Ya conocen nuestro estilo Ya conocen nuestro estilo Oh, 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 oh ¡Gracias!